Como sucedaban antes los equipos de fútbol, cortitos Simpson era suelto con la pelota, ahora juega para Balinotti Va para tres triples Riachuelo, uno contra uno contra Ures, saca la pelota, juega para Barlow Va para tres triples Marcado por Balinotti Va Jeremías, arriba, voladita la bandeja, que no, Caprichosa no quiso entrar Anotosas Siempre con la pelota El lanzamiento era para tres triples Balinotti, Thornton Balinotti, va el lanzamiento, es para tres triples Triple de Balinotti La pelota para Barlow A Barlow va el lanzamiento, el tiro puntual Morales que juega para Monacci, Monacci que va para tres triples 53 segundos para el final del primer cuarto Va el lanzamiento para tres triples Acelera él, pasa la mitad de la cancha Juegan para Filippa, va el lanzamiento de Filippa para atrás Triple Triple, 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 triple Triple de Filippa Apuro triple en el primer cuarto Y va justamente Patler La pelota para Nacho Ales lleva el lanzamiento Siempre Balinotti Va para Juli Morales, a mano al tiro, quiere penetrar, va la faja El lanzamiento es para tres Tercer triple, nueve puntos Simpson juega para Whitfield Va el lanzamiento para Sandrine Juega la pelota para Duvancet, va el lanzamiento Arriba va el triple, sí señor Triple, triple La faja, va el lanzamiento Era para Moore, era de tres que no Vean, gana Simpson Se va acabando el tiempo Tira Balinotti, vale el tiro Era la que le faltan En los once partidos anteriores Y son números muy Reveladores Sí, reveladores para Y como contrapartida los números de Oñón deben ser muy flojos, ¿no? No tanto en el segundo cuarto Porque maquillan un poco Pero por ejemplo el cero al seis Y le da siete segundos ahora al local Thornton con el lanzamiento ¡Y un doble! ¡Qué gol! Monacci Juega para Barlow Roba la pelota Moore, ahí va Moore Doble paso para él Arriba el doble La conversión Marinotti doble paso Barlow Quiere penetrar La deja a domicilio para Simpson Importante para varios equipos Que están buscando jugar en esa posición Ahí va Bombino Arriba la volcada Usted me hace reír mucho, señor Juan Carlos Morales Marinotti amaga Balanzamientos para tres Desviado el tiro Suena la chicharra de la mesa de control Pelea El amanecer del último cuarto Balinotti, la cortina de Simpson quiere penetrar bajo aquí El amanecer del último cuarto Balinotti, la cortina de Simpson quiere penetrar bajo aquí El amanecer del último cuarto Balinotti, la cortina de Simpson quiere penetrar bajo aquí ¿Tampoco lo hace por dinero? Está claro Arriba Gómez con el lanzamiento El doble, otra vez por Gómez La pelota para el Thornton Quiere penetrar, va el lanzamiento para el doble El doble que hizo Thornton Claro, la anterior también Lo dijiste en el comentario también Arriba Gómez Balinotti, Monacci Va el lanzamiento para tres Caprichosa no quiso entrar Arriba Morales A Chapero Va a reponer Unión La pelota para Ferrari Va el lanzamiento en la carrera Corto el tiro Final del partido Suena la chicharra de la mesa de control No vale nada más Ha ganado Peñarol Juan Carlos 103-75 Definido en el primer cuarto Con ese lapidario 43-3 Fabio Gómez